¡Hey! Si alguna vez te has preguntado cómo tomar clases directamente conmigo, es muy sencillo. En la descripción de este video te dejaré un link que te llevará directamente a un chat en WhatsApp conmigo. Allí te daré todos los detalles sobre las clases grupales, únicas y de Coal Center. Y allí también te daré todos los detalles sobre los precios que son sumamente asequibles. Así que, espero tu mensaje. Los Frazzled Verbs. ¡Qué dolor de cabeza! Te doy la bienvenida a esta serie de videos que estaré subiendo diariamente. Sí, diariamente. Te estaré enseñando 5 Frazzled Verbs diferentes en contexto para que sepas cómo usarlo adecuadamente. La meta es aprender alrededor de 200 Frazzled Verbs. Solo quiero que le pierdas el miedo a los Frazzled Verbs. Y espero lograrlo. En mi canal pondré un playlist donde podrás encontrar todos estos videos en orden. Ya no te quito más tiempo. Recuerda suscribirte, compartir y comentar y regalarme un like. Break down. Break down. ¿Qué significa averiarse? Por ejemplo, My car broke down on the way to my job interview. Mi carro se averió de camino a mi entrevista de trabajo. Ahora tenemos break down, pero en otro contexto. Ahora significa desglosar, explicar de forma simple. Por ejemplo, It's easier to handle the job if you break it down into several specific assignments. Es más fácil lidiar con el trabajo si lo desglosas de forma más específica en diferentes tareas. Veamos otro ejemplo. Charlie, Just break it down for the guy. Charlie, Explícale al muchacho de forma simple. Ahora tenemos Bring up. ¿Qué significa criar? Por ejemplo, Yo me crié en una granja en la parte norte de Inglaterra. Ahora tenemos Bring up, pero en otro contexto. Y significa esta vez sacar un tema. O sacar a relucir un tema. Por ejemplo, No quería sacar este tema, pero aún me debes 20 dólares. Ahora tenemos Fill up, fill up, llenar. Por ejemplo, Would you like me to fill your bottle up with water? ¿Te gustaría que te llene la botella de agua? Bueno, ha sido todo. Recuerda tomar apuntes, practicar y ver los videos todos los días. Hasta un nuevo video. Chao.